Buenas tardes, estamos acá en una reunión más de nuestra comisión de paz, no violencia y antimilitarización que es una de las comisiones de nuestra alianza con Vida 20. Con nosotros, bueno, se encuentra María Elena López Gallardo desde México, Solángela Hoyos Pérez desde Colombia, Diego Alejandro García Pedraza, también desde Colombia y que les habla Pablo Ruiz Espinosa desde Santiago de Chile. Como lo más importante de las cosas que estamos siguiendo en América Latina, sin duda, ha sido la primera vuelta en la elección presidencial en Colombia, que todos los ojos han estado puestos en la querida Colombia, así que me gustaría escuchar a Solángela primero y después a Alejandro que nos puedan poner al día un poco de las cosas que pasaron el el domingo veintinueve de mayo en la primera vuelta presidencial. Solángela. Bueno, muy buenas tardes para todas y todos. Como ya dijo Pablo, soy Solángela Hoyos Pérez de Colombia, hago parte de la mesa económica por la paz. Bueno, yo sé que pues mucha gente tiene los ojos puestos en en Colombia porque que se decide el futuro valga la redundancia de Colombia mismo, pero también puede convertirse en la esperanza para América Latina o puede construirse también no la esperanza y no la desesperanza. Las elecciones general aparentemente fueron, digamos, tranquilas, ¿sí? En en las durante las elecciones esperaba pues como toda esa perspectiva de la posibilidad de un fraude, pero hasta ahora los mismos medios no han notificado que hubiese habido fraude. Sí hubo bastante, digamos, sobre todo del pacto histórico, pues nuevamente la insistencia de tener los testigos electorales, de ahí va como todos los canales para evitar que hubiesen ese mismo día en en las mesas, en el escrutinio, hubiese pues como algún viso de de fraude, pero en general y pues no se notificó que hubiese habido fraude. Creo que para muchas y muchos pues la esperanza está y continúa siendo pues Petro, ¿no? Por sus propuestas, por su trayectoria política, por todo lo que se ha logrado desde el pacto histórico, entonces pues ahí se ha convertido como en una esperanza. Pero sucede algo que tal vez muchas y muchas nosotros estábamos más bien como yo no sé si sería descuido, por decir más bien otra palabra que no sea como esa, pues en las antes de las elecciones había pues como los varios candidatos y estaban haciendo como un tipo de encuestas y aparecía como en un renglón muy bajo el que le llaman el ingeniero Rodolfo Hernández. Muchos decíamos, bueno, este este que aparece aquí de donde surge y puede darnos como algunas sorpresas, pero en general como que más bien eso lo dejamos como a la deriva, pensando que la la pelea iba a ser entre Federico Gutiérrez y entre Petro. Y yo sorpresa creo que para muchas y muchos fue, sí, en primera vuelta pues que estuviese Petro con 8 millones 500 algo, por ahí los compañeros aquí colombianos me me ayudan con la cifra porque soy mala para cifras y con este ingeniero Rodolfo Hernández que aparentemente aparece de la nada y entonces quedan ellos dos para la segunda vuelta. Eso es lo que lo que a grandes rasgos pasó en esta primera vuelta en Colombia. No sé si de una vez antes de abordar qué está pasando después de esa primera vuelta y cómo van las circunstancias para la segunda, pues no sé si Diego, si Martica que está aquí también, que son de Colombia, quieran agregar algo más frente a cómo ocurrió, cómo otras ocurrió, pues las elecciones del 29 de mayo. Listo, Sol Ángela, muchas gracias. Lo primero es enviar un saludo muy especial de parte de Paz Cristo Internacional, el programa para América Latina y el Caribe, y frente al contexto colombiano pues es importante mencionar todo lo que ha ocasionado o digamos un poco todo lo que ha originado que el pueblo colombiano al día de hoy busque una opción de cambio y es que van más de dos décadas de violencia muy fuerte, gobiernos autoritarios con una fuerte violación de derechos humanos, recordar la época del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Me parece importante mencionar que el resultado de la elección de la primera vuelta presidencial en la cual se define en una línea común y es que el pueblo colombiano está votando por un cambio, esa es digamos una de las grandes conclusiones que muchos analistas y organizaciones sociales digamos creemos que es así, sin embargo es importante, nos parece importante resaltar que ese cambio se da a partir de unas décadas de violencia que ha vivido nuestro país, que vienen en auge sobre todo desde el gobierno de Álvaro Uribe Vélez con una fuerte política de seguridad democrática, de represión, un crecimiento en la violación de derechos humanos con elementos muy desastrosos en nuestra historia como fue el tema de los falsos positivos, la inversión de empresas extranjeras para apropiarse en de territorios campesinos, agrarios, zonas de páramo, como proyectos mineros a gran escala, proyectos también de petróleo, monocultivos y todo esto con políticas económicas que han generado mayor desigualdad económica y social todo esto viene en digamos como en un proceso y un 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 movimiento muy fuerte que en época de pandemia tenemos que recordar pues hizo como catarsis no hay que recordar todo el tema del paro nacional, la fuerte represión y un candidato que propuso en este caso Gustavo Petro un ejercicio de una gran acuerdo nacional a través del pacto histórico para que las fuerzas democráticas del país, movimientos ambientales, personas, población vulnerable que siempre ha sido ninguneada como lo han expresado pues se recojan este gran acuerdo para que se logre cumplir en un ejercicio o digamos en un primer punto algo histórico que hay que lograr y que alentamos ojalá para que para que se logre cumplir y es ese acuerdo de paz en nuestro país para que acabe la violencia y pasemos a una era democrática una hora de paz donde podamos resolver nuestros conflictos y gestionar las diferencias a partir de estos ejercicios democráticos, esto ha hecho que Gustavo Petro con Francia Márquez logren aumentar ese caudal político, esos votos y diferentes alianzas con sectores que incluso han sido sectores de derecha pero una derecha que ha hecho digamos una voluntad democrática de transitar hacia hacia una nueva era de paz en ese en ese contexto pues nosotros vemos que la la primer vuelta presidencial en nuestro país pues tuvo un viraje bastante particular como le decía Solángela y es por el crecimiento del ingeniero Rodolfo Hernández él viene de la alcaldía de Bucaramanga y se convierte en un personaje un personaje carismático con con un auge en redes sociales pero que no participa en debates y cuyas propuestas pues a veces dejan mucho que desear no se conoce mucho de él o no se ha conocido mucho de él más allá de ser una con una persona con con un carisma y que rechaza la corrupción sin embargo en redes sociales y en noticias se ha estado difundiendo un poco el actuar de de este candidato y las investigaciones que tiene por parte de la fiscalía precisamente con hechos de corrupción el ese es un poco digamos como el el panorama a nivel nacional nos preocupa y es bastante lamentable que sigan habiendo temas de denuncias sobre todo con el conteo de la registraduría de los formularios de catorce hay algunas evidencias de el mal registro de estos formularios que hacen que algunos candidatos tengan mayor votación que otros y que no con no corresponda tanto la el registro de la votación en el puesto con lo que se reporta a nivel nacional y es preocupante que pasen las presidenciales más aún cuando se viene de un antecedente de las elecciones del congreso que reportaron cerca de quinientos mil algunos hablan de ochocientos mil votos que no fueron registrados hacia el pacto histórico que hace parte digamos de este gran acuerdo nacional y eso porque es tan preocupante porque según las encuestas el la diferencia entre el pacto histórico de gustavo petro y francia márquez con rodolfo hernández está por precisamente por por unos dos tres puntos y vienen a ser precisamente trescientos quinientos mil votos los que pueden marcar la diferencia es decir si hay indicios de corrupción de malos registros en la registraduría pueden estar marcando la diferencia y no sería una una elección digamos respetuosa al ejercicio democrático sino que era una elección que podría influir las maquinarias y la corrupción en este país en favor de un candidato eso es alarmante más aún cuando el gobierno y el consejo nacional electoral y con esto finalizó no logró contratar una veeduría internacional para que hiciera seguimiento al software de la registraduría eso es digamos como unos indicios que preocupan porque en un en este contexto político tan tan polarizado tan violento pues entre más veedurías acompañamiento y garantías sientan los candidatos pues el resultado se va a asumir con mayor respeto y sobre todo con con el respeto de la del digamos de la votación y lo que la ciudadanía decida a bien elegir añadir y es que pareciera no sé si estoy equivocada y martica y alejo también puedes decirlo y es que en medio de todas estas circunstancias hay regiones donde se ha profundizado muchísimo el conflicto armado y realmente eso también de alguna manera pues desfavorece a la población pero favorece a las alianzas de la derecha y ultraderecha porque hay regiones donde no se pudo penetrar realmente para para que la gente desde sus lugares más lejanos pudiesen llegar a un casco urbano para poder hacer las votaciones de hecho ha estado precedido por paros armados de los grupos ilegales que existen en el país y eso también pues genera pues toda la situación de del miedo de zozobra y como que esas circunstancias las han las han invisibilizado tanto que la mayoría de la gente que estamos en las partes citadinas pues como que eso esté olvidado sí y copa realmente como todas las noticias es lo que se ve alrededor de lo electoral y preocupa además porque se ven como dos cosas no sé si eso hace parte de la colonización pero entonces hay un cansancio de la gente de escuchar años y años las mismas promesas pero luego cuando ya asumen una presidencia pues pareciera que todo se olvidara y empiezan a mostrar cosas distintas a los acuerdos o a las expresiones dichas en plazas públicas y entrevistas y fuera de eso que yo creo que nunca se pensó que aunque se ha avanzado en esta parte de la tecnología nunca se pensó que los medios que estos medios de comunicación penetran tanto la digamos la vida como de la gente y la gente a través de un sistema casi piramidal pues se ha ha sido como el juego que ha utilizado el actual candidato este señor Hernández si rodolfo entonces él no va para esa pública como una estrategia de más bien cortar la gente a partir de sus propuestas en redes sociales con agravantes porque de todas maneras la gente que en algún momento le apostó a su candidatura son gente que ya por situaciones que han vivido de maltrato de pillar como todas las circunstancias como como el doblez y no la transparencia pues ha hecho que inclusive gente y sobre todo gente joven que le estaba apostando a rodolfo hoy en las mismas redes sociales está haciendo las denuncias por toda la manipulación que este señor ha hecho y la forma igual como han venido tratando a quienes han estado como en su gabinete para alcanzar los votos de hecho la gente no sé si es que más allá de olvidar de hacernos olvidar la historia la gente mira es como lo rápido lo fácil que él penetra y dice cuáles son sus propuestas sabiendo que esas propuestas no tienen ningún piso y fuera de eso también hay una crítica de los mismos medios por ejemplo a la otra propuesta de petro y es que ha faltado un lenguaje mucho más sencillo más que le llegue a la población para entender cuál es el alcance esas propuestas desde en este momento hay como una lucha entre estos dos y entre lo que los medios quieren mostrar inclusive desvirtuar las propuestas para y sigue ayudando a la polarización entonces hay como toda una cuestión alrededor de que uno ve que es una tendencia y es como el juego para mí puede hacer como una cosa más bien puede que me falte más profundidad pero a mi juicio ha sido una de las trampas para mí de la otra carta que la derecha y ultraderecha tenía guardada es decir si no va a federico y aparentemente federico pero tenían la otra carta para ponerla después a jugar y entonces esto crea un gran desconcierto en la población y la verdad que no se siente esa polarización pero no hay claridad en la gente en saber y entender cuál es el carácter de cada una de estas con una cuestión que además este señor dice que inmediatamente suba a la presidencia porque ya se da casi como ganador rodolto hernández y él plantea que va a crear un estado de conmoción y si voy a utilizar esa figura esa igualmente perverso y además es inconstitucional entonces él dice apenas porque él quiere es gobernar es él y de una vez apartar todos los poderes de una vez ni siquiera el congreso va a servir para él porque él es el que quiere tomar las decisiones y eso que va a permitir va a llevar a peores circunstancias de la que está atravesando colombia en este momento es creo que es una situación bastante difícil para todas y todos porque pues también genera la pelea entre la población por cómo convencer a la población de que cuál es la fórmula que más en este momento necesita el pueblo entonces si hay como eso queda muchos interrogantes en quienes estuvieron en las otras coaliciones esas coaliciones aquí van a apostar de hecho cuando federico se siente ve que perdió en este momento de una vez dice que cuente a rodolfo que cuente con su voto y entonces qué pasa con los otros que le dieron su voto entonces hay un interrogante no lo van a capitalizar van a promover la gente para que vote por este es como la pregunta no muchos dicen que el uribismo perdió y que ya es más un cadáver pero yo pienso que puede que esté llegando a esas circunstancias pero se está jugando la última a través de rodolfo para seguir con la misma estructura la misma manipulación y las mismas circunstancias de digamos de agotar al país política militar y digamos en la convivencia en entre nosotros como colombianas y colombianos es un momento bastante difícil y bastante preocupante si antes nos preocupaba y nos sentíamos como en el aire pues la preocupación es más mayor en este momento hacia dónde va cómo lo van a llevar y que sí puede pasar como decía alejo que que no tenemos quien haga unas verdaderas verdurías con transparencia y con firmeza porque todas maneras las amenazas pesan las adversidades pesan pero entonces cómo generar que realmente la población vire más allá que es pues que las cosas no se van a dar a digamos si es con este señor pues vamos a llegar a la ruina digo yo si es completo es como cómo hacer una pedagogía con la gente para entender que las grandes transformaciones no sean de la noche a la mañana porque nos han metido como si fuera un el gobierno dependiera de un presidente y entonces cuál es el papel de un congreso y cuál es el papel de un proyecto a la a mediano a corto mediano y largo plazo porque la gente quiere cambios ya y la pelea va a ser muy dura porque bueno si es ese señor es irnos contra toda la parafernalia del del estado y si es con petro es el primer tiempo va a ser muy difícil porque todos los opositores del otro lado van a obstaculizar de alguna manera todas las cosas para que la población misma se vaya en contra de petro y todo el pacto histórico entonces siempre es un momento bastante pesado y de mucha preocupación realmente les digo personalmente más me preocupa es este momento que el momento de la vez pasada que era la incertidumbre en américa latina son tiempos complejos acá quizá pasó lo mismo las expectativas que tiene la gente con el gobierno de gabriel boris son muchas pero nuestros procesos y bueno acá lo decía gustavo petro el 10 de marzo pasado cuando vino al cambio de gobierno que va a recibir un país casi en bancarrota por lo tanto las transformaciones van a ser muy difíciles y lenta en eso fue bastante como transparente de cómo posiblemente recibía a colombia si él era presidente martín romero cómo ves tú la la situación gracias buenas tardes a todos y todas yo creo que mis compañeros lo han expresado muy integralmente digamos que lo que quedó en evidencia es que los partidos políticos tradicionales tienen su base o sea que los partidos políticos nieces se habían seis funciones no se tratan de generación vicepresidentes la una primera afirmación entonces realmente si hubo una derrota de los partidos tradicionales partidos conservador liberal en cambio radical el partido de la uff y por supuesto centro democrático lo cual no quiere decir que no se pueden reciclar ahora con el candidato rodolfo hernández en porque captó casi millones de votantes básicamente porque como decía alejandro su discurso es muy superficial pero muy de tripas el apela a la lucha contra la corrupción aunque paréntesis tiene ya un caso es imputado ante la fiscalía con evidencias más de 50 evidencias de corrupción de él siendo alcalde favoreciendo a un grupo de poder y a su propio hijo pero lo que captó fue que la gente tiene un recelo muy fuerte una falta de confianza hacia los políticos en general sea corrupción sinónimo de políticos por esto captó esa gran masa que no tiene una formación ciudadana sólida y que cuando da la sorpresa y el candidato del uribismo y del presidente duque que es federico gutiérrez queda en tercer lugar inmediatamente todos se vuelcan a decir pues liberamos a nuestras bases para que apoyan a quien sea pero ya explícitamente están apoyándolo a través de redes sociales y de muchas otras formas rodolfo hernández es visto como un outsider y así quiere seguirlo siendo básicamente por la buena campaña de comunicaciones que ha tenido con este asesor argentino que entiendo es el mismo de dani da y bukele en el salvador y es basado en redes basado en mensajes muy superficiales y por esto es que no va a participar estas dos semanas en ninguna de los debates que se estaba proponiendo desde la otra campaña esto que que sugiere que aunque gustavo petro fue el ganador de la primera vuelta en realidad se ha mostrado estas esta semana pasada como que quien ganó realmente es rodolfo por lo que supone la adhesión de los otros partidos tradicionales que no creo que está automático yo no creo que va a ser tan automático que si federico tuvo cinco millones y tanto estos automáticamente se van para allá no lo creo históricamente no ha pasado pero que si genera un riesgo importante en la campaña del pacto histórico yo creo que va a haber un una casi empate técnico como decía alejandro la diferencia va a ser muy pequeña 200 a 500 mil personas esperemos que a favor del pacto en el sentido de que es el que más muestra propuestas serias argumentadas sobre cómo se podría fortalecer un nuevo estado que va a pasar o sea siempre hay históricamente en colombia ha habido más violencia en época preelectoral esta no sería la excepción infortunadamente por la presencia de ilegalidades en los territorios afectando a la gente más empobrecida y más aislada en la periferia digamos pero también las posibilidades de fraude existen no creo que el pacto ha aprendido aprendido de una manera interesante tanto en las elecciones a congreso teniendo una lista cremallera hombre mujer pero además una lista que permitía una mayor votación esto fue importante ya no son minoría necesita hacer algunos acuerdos luego si ganara petro pero también ha aprendido a hacer veeduría vigilancia como testigos electorales no y había una gran molestia por la derecha porque había mucha gente como voluntaria y va a seguirla viendo ahora está la misión de observación electoral colombiana está la misión de naciones unidas de la unión europea del sistema interamericano y otros muchos de sociedad civil del norte no creo que eran cerca de 300 de distintos países principalmente de europa eeuu y canadá monitoreando lo que va a pasar en estas próximas elecciones de él de dos semanas en si si petro gana muy seguramente el panorama económico se va a afectar no tanto por lo que petro haga en los primeros meses de su gobierno sino por lo que la élite haría en emigrar capitales hacia paraísos fiscales y hacia eeuu como ya está sucediendo desde hace unos meses esto no es nuevo entonces muy seguramente habría una una inestabilidad en bolsas pero lo que se espera es que haya un buen consenso en cuanto a acuerdos dentro del pacto histórico ese diálogo social que se está planteando si petro gana no está fácil pero hay como la esperanza con algo muy interesante y es que a diferencia de hace varias elecciones en que jóvenes hombres y mujeres no votaban en esta oportunidad creyeron en la capacidad del voto para generar cambios por lo menos a ese nivel no entonces ahora hay muchos jóvenes que van a estar votando a favor de del candidato al pacto histórico pero estamos en un nivel de incertidumbre grande tenemos la fuerza de la fe hay una declaración de la conferencia episcopal y de la arquidiócesis de bogotá promoviendo el diálogo promoviendo reconciliación promoviendo votación a conciencia hay varios sacerdotes y religiosas que han expresado su inclinación por el pacto parece que el voto en blanco no es una opción aunque se estaba promoviendo pero a estas alturas parece que lo mejor es promover el voto efectivo pero bueno ya lo sabremos creemos que colombia se merece una implementación de los acuerdos de paz que no hubo de manera plena durante el gobierno de duque por el contrario hubo muchos palos a la rueda creemos que colombia se merece una opción diferente que muestre posibilidades de una incorporación de los que han sido excluidos y excluidas históricamente y tenemos esperanza esperanza en que haya un cambio real gracias martín alejandro solángela bueno deseamos lo mejoro para colombia para esta segunda vuelta que será el próximo 19 junio y vamos a estar con el ojo puesto en colombia bueno sigamos avanzando por américa latina le quiero dar la palabra maría elena lópez gallardo de inglesias por la paz para que nos cuente algunas noticias importantes de méxico bueno pues ayer fueron elecciones de seis estados desde mil novecientos ochenta y nueve a mi a dos mil veintidós fue del dominio del pli del pri entonces este pues ahora bajo cantidad porque de los seis estados cuatro este pues ganó morena entonces pues así dice el este la expresión que de mil novecientos ochenta y nueve a dos mil veintidós del dominio del pri a la explosión de morena ahora lo que pasa que es que está pues muy terrible verdad porque pues como ya hemos compartido pues en méxico hay una gran este complicidad de 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 los este candidatos o de los gobernantes con el crimen organizado o sea que hay un hay un grupo este del crimen organizado que es el más importante miguel si se acuerda yo no pero hay más de 100 grupos que es el crimen organizado entonces este nuestro país está invadido y por otra parte pues las conveniencias de los candidatos porque del se pasan o sea se han estado pasando del pri o de otros partidos a morena por tener una un puesto en el gobierno eso es eso es lo que pasó en esta ayer en la selección de ayer y por otra parte este pues ayer que estuve viendo el hombre de la camisa blanca versión actualizada pues me impresioné muchísimo porque bueno como que lo sabemos no pero al estar viendo y me acordé de este artículo que encontré la semana pasada del 2 de mayo donde es que dice que en el siglo 20 se montó un aparato para impedir la democracia dice la comisión nacional de derechos humanos o sea que el estado operó complejo similar a los de sudamérica porque pues yo les escucho a ustedes y pues situaciones muy similares es lo que estamos viviendo acá en méxico entonces aunque no se han dado acá en méxico golpes de estado lo que sí tuvimos fue el montaje de todo un complejo militar policíaco que tuvo efectos similares en la violación a los derechos humanos a los gobiernos de este tipo en centro y sudamérica lo cual impidió el desarrollo de la vida democrática por décadas y pues va explicando todo eso que pues una gran represión por este una estrategia represiva sistemática cobijada de manera institucional para normalizar y encubrir para obstaculizar los derechos civiles controlar el ejercicio de la democracia y perpetuar la impunidad y el olvido o sea pues con eso como que es una muestra de todo el artículo que vivimos situaciones muy complejas muy similares de mucha represión por el imperio verdad entonces pues eso les comparto miguel gracias maría helena sin duda que han cambiado la estrategia justamente se hablaba que colombia tenía la más larga democracia de américa latina y también en méxico nunca han habido dictaduras militares como como se vieron en chile en brasil en argentina fueron procesos muy distintos y bueno y también ha cambiado la estrategia de eeuu del poder duro al poder inteligente y sabemos que hoy día ellos pueden ser pragmáticos pueden permitir que en nuestros países tengan gobiernos progresistas porque hay amarres institucionales acuerdos leyes poderes que tienen a veces más poder que los mismos presidentes de la república bueno sigamos entonces con con miguel álvarez de serapaz que nos pueda compartir su análisis sobre la situación de méxico y de américa latina miguel hola pues primero un gran gusto saludarles este a mi chacha de tantos años y a marta inés de de tantas coincidencias pero bueno este si me permiten primera reflexión que me quedé con ganas de hacerla desde que se comentaba el proceso de colombia cómo va tan ligado el tema de paz derechos humanos a la justicia pero hoy a la democracia ahí donde los acuerdos de la habana el sistema los desconoció hoy sin embargo pues hoy la esperanza de reabrir el tema de paz pasa por esta sensibilidad a los temas electorales y de la democracia así que sólo constatar este que ponemos los ojos ahí porque estamos entre una integralidad o articulación de los temas en donde no podemos hoy avanzar en comprender las violencias o los retos de la paz sin esta conjunción de elementos y demás en ese marco pues también hablar de paz en méxico agregándole pues nuestro tema tampoco exclusivo de méxico de la presencia del crimen organizado pero para comentarlo en términos que tengan que ver con otros países como una batalla clave que vivíamos nosotros por la democracia de lograr y ganarle a este sistema de partido de estado a esta cultura priista resulta que hoy que se logra ganar en lo cierto es que estamos descubriendo que detrás había todo un régimen que no ha cambiado de clientelismo corporativismo que no ha sido sustituido por el nuevo partido y que ese vacío en la transición la ha ganado el crimen organizado que ha aprendido no sólo a ganar espacios en la corrupción del estado sino también espacios ganando base social en la angustia y en la pobreza de la gente pero ahora también ganando espacios económicos porque tienen capacidad de inversión entonces ahora se han convertido en una fuerza también para el despojo para ampliar la gana de los crímenes ya no sólo al narco sino ya a cualquier a cualquiera de los veinticuatro delitos pero ahora pues han aprendido a hacerse fuerza política y a ganar espacios sobre todo locales y municipales así que hoy el reto de la paz pues nos está obligando a ser sensibles tanto al tema de la democracia al tema de la justicia la corrupción y la impunidad como también al tema de seguridad que mucha gente hoy confunde la paz solo como seguridad y en méxico pues ha sido impresionante este grito que pide controles y policías y armas pues que vuelve a caer en la lógica del la fuerza y el militarismo a controlar todo que ese es exactamente donde igual que el régimen político de control sigue siendo hábil para sobrevivir controlando las cosas en el mundo el militarismo sigue siendo hábil también para seguir con crisis económicas o políticas o financieras argumentando su lógica así que creo que hoy hoy tenemos un reto más complejo en todas las agendas que tienen que ver con la paz pero yo creo y con eso termino para no alargarme y también convencido de que el tema de la paz tal vez también es la puerta no solo de la integralidad sino la puerta de la esperanza porque hoy las complejidades que hacen que las incertidumbres y la oscuridad entregan al ánimo a la visión de muchos de los procesos y movimientos sin embargo la lógica de paz creo que nos permite ver las luces como decía don samuel este no nos toca ser experto en las razones de lo oscuro sino las razones de la luz y comprender las luces y cómo fortalecerlas y cómo articularlas así que esta campaña que va surgiendo para ir al fondo de denunciar la lógica de la militarización que alimenta las violencias creo que es un buen paso para avanzar luego en los otros elementos para llegar a este completo color que incluye la justicia y las víctimas y los nuevos rostros así que hoy hablar de colombia y méxico otra veces otra vez es hablar de complejidades pero que no dejan de haber luces que son bases de esperanza así que mi saludo cariñoso a todas y a todos en este año gracias en miguel en estos días se va a realizar la cumple de la américa en en los ángeles eeuu y bueno y va a participar el presidente gabriel body en este encuentro lamentablemente no están invitados de todas las nociones entiendo que el presidente de méxico ya confirmó que no va a participar de la cumbre de la américa quizás de las cosas que más me han preguntado en esto en esta semana sobre el chile en la situación del pueblo mapuche y bueno lamentablemente la zona mapuche sigue militarizada hace muchos años y el gobierno de gabriel body por mucha presión de los sectores de derecha conservadores decretó el estado de sección vale decir que los militares también están ejerciendo labores policíacas en la zona mapuche día atrás bueno se formalizaron a dos militares miembros de la armada por su posible responsabilidad en el homicidio de jordan de jampín un muchacho de 23 años que fue asesinado el 3 de noviembre del 2021 y bueno hay varios casos carabineros la policía y otro caso de militares que han estado implicados en graves violaciones a los derechos humanos desde nuestra perspectiva y lo hemos dicho estamos en contra de la militarización de la de este conflicto creemos que hay que construir confianza camino de diálogo buscar alternativas que posibiliten este encuentro entre el estado chileno y la el pueblo nación mapuche y bueno vamos a seguir insistiendo en que el camino es es hacia la paz no hacia la militarización como ya saben en chile el 4 de septiembre próximo va a haber un plebiscito y y se va a zanjar una propuesta de nueva constitución y en la propuesta de nueva constitución hay muchos derechos que reconoce la existencia y los derechos de nuestro pueblo originario de nuestros pueblos primero y creo que eso es un gran avance dentro de tantas otras nuevas propuestas que tiene este está este borrador de nueva constitución lamentablemente en chile seguimos viviendo bajo la constitución dictada por la fuerza en 1980 por pinochet se hicieron algunas reformas durante estos 30 largos años de transición a la democracia pero sigue siendo en su origen una constitución de la dictadura militar y bueno creo que hay que barrer con la herencia de la dictadura militar y en eso tenemos mucha esperanza que el 4 de septiembre próximo en el plebiscito se apruebe esta nueva constitución bueno quedamos entonces hay ahí con 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 colombia con méxico con chile con esta noticia de actualización de la comisión construcción de paz no violencia y antimilitarización de la alianza con vida 20 solo le pido a dios que la guerra no me sea indiferente toda la pobre inocencia de la gente es un monstruo grande pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente Música 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 Música